bueno lo encontré juan fíjate con mamadilla que va saliendo de la escollera como una especie de nube va tomando forma y se le van saliendo las alas como si saliera de un capullo no hay sonido ahí sale sale como una nube un tamaño considerable ahí se va elevando hacia el espacio aéreo y a poco va sacando sus alas ahí las va expandiendo ahí ya las alas se ven un poco mejor y ahí ya la sacó plenamente ella sale al espacio aéreo a volar ahí está